Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Nos hemos cogido un cojincito, nos hemos metido al lado del restaurante del Mobile World Congress y hemos dicho, ahora, a concluir. Nos lo hemos montado bien, la verdad que es una de las peleas de todos los años, encontrar el lugar específico para grabar, hemos encontrado diferentes ubicaciones y yo creo que esta es una de las mejores, así que, como siempre, repasamos todo lo que ha sido el Mobile World Congress. Bueno, pues antes de nada, si tienes algún tipo de información, hemos subido más de 20 y pico vídeos en el canal, echarle un vistazo a todos los que quieras, lo que vamos a hacer es un resumen un poquito de todas las marcas que hemos analizado y haremos una valoración de lo que nos ha parecido. Ojo, hay cosas que nos vamos a dejar en el tintero porque no hemos podido probar, tenedlo en cuenta. Sí, hombre, a todo no siempre llegas, pero bueno, yo creo que hemos cubierto lo más importante. Un Mobile World Congress, que coincidimos prácticamente todos, que ha sido ligeramente más descafeinado por alguna ausencia, como los teléfonos de Huawei, como probablemente un flagship de LG, bueno, pequeños detalles, pero que bueno, ha tenido también sus cosas interesantes y eso es lo que vamos a repasar. Muy bien, y vamos a empezar por el fabricante coreano Samsung, tuvimos la oportunidad de poder probarlo antes de la presentación, ya es una realidad, el S9 y el S9 Plus, os adelantamos que la próxima semana vamos a tener el análisis, un poquito de paciencia, que lo estamos probando, un terminal que a nadie se le escapa, que ha sido bastante continuista, pero salvo que la cosa se retorza mucho, sigue teniendo muchos números para ser de lo mejor que hay en el mercado. La verdad es que el S8 ya nos gustaba mucho, con lo cual evidentemente partía como de una buena base, prácticamente las diferencias son bastante pocas, nos encontramos un terminal muy parecido a nivel estético, es prácticamente igual, son detalles, pinceladas las diferencias que encontramos, y quizá lo más llamativo es la cámara adaptativa, lo del focal 1.5, que tiene como, bueno, que se puede modificar para que podamos hacer una fotografía con un focal más luminoso, menos luminoso, en función de la situación en la que nos encontremos, habrá que ver cómo se traduce eso. Sí, veremos si se queda solo una herramienta de marketing, porque la verdad que tampoco tenía mucho margen donde meterle mano, parece que el apartado fotográfico es un poco lo que se está llevando, por lo demás Samsung no ha presentado nada más, una versión de su Samsung DeX que también viene de la mano, mucha gente esperaba quizá el típico teléfono plegable que veníamos rumoreando desde hace un montón de tiempo, que Samsung viene, que Samsung viene, pues no ha venido, al final, poco más. Sí, sí, así que nada, básicamente esto ha sido lo que vimos ya el día 1, bueno, el día 0, por así decirlo, en la presentación de Samsung. Y si quieres continuamos con la que tuvimos también ese mismo día, estuvimos viendo lo nuevo de Huawei, la firma china ha venido a este Mobile World Congress sin su terminal estrella, que esto queda reservado para el 27 de marzo en París, que evidentemente estaremos ahí, pero Carlos, hemos visto dos productos que yo creo que está muy claro que atacan claramente a Apple, ¿no? Es como un iPad Pro y un MacBook de la firma Huawei. Sí, siguen sacando sus dispositivos, las tablets, la verdad que tienen cierto, y quizás no el éxito en ventas, porque la verdad que no creo que tengan un volumen demasiado elevado, pero desde aquí en las tablets, las MediaPad de Huawei casi siempre es una tablet que estamos recomendando con muchísima fuerza, y en este caso han ido directamente a la gama alta. Una tablet de 10 pulgadas, acabado metálico, muy buenas especificaciones, muy buenos materiales, cuidando el audio, creo que tenemos un producto para disfrutar, y luego sobre todo el portátil, que no está nada mal. No, la verdad que sorprende sobre todo, primero por la curiosidad que todo el mundo ha destacado, que la cámara está en el teclado, con un resorte, eso lo que conseguimos es que no la tenemos que poner en la pantalla, y tenemos una pantalla que ocupa el 91% del frontal, la verdad que comparado con un MacBook o con cualquier portátil de competencia. Ya tocaba, ¿no? Los portátiles, mucho con los móviles, pero en los portátiles todavía nadie había trabajado estos marcos. Y el resultado es muy bueno, la verdad que es un producto que me gustó mucho, ambos, tanto la M5 como el MateBook X Pro, que es el nombre del portátil, me parecen productos muy bien acabados y bastante top. Así que en líneas generales a mí me gustó la presentación. Además del P20, que ya os hemos dicho que va a ser a final de mes en París, decir que tampoco se ha presentado el wearable de Huawei, que también veníamos repitiendo en las noticias un montón de tiempo, el tema de los gestos, veremos si se los reservan directamente para el mes que viene. Otro fabricante que también tuvimos la oportunidad de probar y viste, es uno de los vídeos de los primeros de todos, fue la familia Sony con sus nuevos lanzamientos y la evolución de su producto de la gama XZ. Ya tenemos el XZ2 y el XZ2 Compact. Aquí no vamos a detener porque sobre todo Sony es uno de los fabricantes que más trabajo tenía por delante, tenemos una nueva línea de diseño, ya es todo pantalla, eso sí, todavía no tenemos doble cámara. Efectivamente, bueno, es todo pantalla pero no al nivel que quizá a muchos nos hubiera gustado, pero sí que es verdad que es un cambio importante en diseño. A mí me parecieron buenos terminales, bonitos, bien fabricados, la verdad que el diseño creo que ha dado un paso adelante razonable y en línea general me gustan, tiene cosas sorprendentes, bueno, sorprendentes o pioneras, como la grabación 4K HDR, que es el primer smartphone del mundo que lo puede hacer, la grabación a 960 fotogramas por segundo ahora crece de resolución y lo podemos hacer en 1080, la verdad que un buen bicho, pero a mí me llamó mucho la atención la ubicación del lector de huellas muy abajo, muy raro, la verdad. Yo no, no tiene sentido, o sea, criticamos la del S8, para mí esta creo que es hasta peor, es tan ridículo, es tan extraño que la hayan puesto ahí que no tiene ninguna razón, no entiendo, algo tiene que haber, que eso se escapa. Igual los japoneses son de bicortos. Puede ser, no me lo explico. Y luego también en términos de diseño yo quiero decir una cosa que me sabe especialmente mal, porque creo que Sony con su diseño pasó una época en la cual nos habíamos aburrido un poquito, pero al final le dio la vuelta y habían conseguido tener muchísima personalidad, no tuvieras un Sony y automáticamente lo reconocías y te gustaría más o menos, pero sabías que era un terminal japonés. Y ahora con esta nueva línea de diseño, todo ese trabajo de tantísimos años, creo que se le han pelado un plumazo y me da un poquito de pena. Bueno, la verdad que, hombre, tú lo ves y rápidamente identificas que es un Sony, pero sí que es verdad que... Sí, o un FUG FETA 1, quizás. Bueno, bueno. A él me recuerda muchísimo. A mí la verdad que me gusta el diseño, me parece de los elementos que yo creo que han mejorado razonablemente con respecto al año pasado, sobre todo el grande, porque recordemos que el compact sí que es verdad que pierde en cuanto a materiales, no es el mismo material, no es el cristal en la parte trasera, tenemos un policarbonato recubierto y eso a la mano se nota, con lo cual mola bastante más el grande que el pequeño cuando lo vayáis a tocar. Muy bien, pues a ver si Sony nos lo presta prontito. Vamos con otro fabricante histórico, vamos a juntar Motorola barra Lenovo, porque lamentablemente Motorola no ha presentado el terminal que casi siempre presentaba en el Moa World Congress y yo tenía muchísimas ganas, como es el Moto G6 de turno, el que tocaba y la versión Plus. Pues bien, han sacado dos portátiles, el Yoga 730 y el Yoga 530, dos portátiles convertibles, metálicos, que parten de unos precios bastante atractivos, 600 y 800 dólares respectivamente y poquito más. Yo aquí en Motorola para mí ha sido una de las ausencias importantes del Moa E. Totalmente de acuerdo, esperábamos ver alguna cosa, incluso el año pasado lo vimos prácticamente sin presentación, como un poco casi sin esperarlo, pero estuvo ahí con su smartphone, este año no, y la verdad que para mí es una de las ligeras decepciones que me ha llevado en este Moa World Congress porque esperaba algo más y poder ver una renovación ya aquí en Barcelona, no sé cuándo la veremos. Totalmente, pues oye, si el Lenovo no sacó ningún terminal, el que sí que sacó terminales por un tubo es el fabricante Nokia, ya sabéis que en este caso tenía también que hacer un ejercicio bastante importante porque la anterior generación, pues hombre, pasó sin pena ni gloria. Terminales de gama baja, muy económicos, terminales de gama media y un terminal tope de gama que ya parece que tienen mejor pinta que los del año pasado. Sí, un Nokia 1 que a mí se me hace demasiado escueto por barato que sea, yo la verdad que me dio una sensación un poco extraña. No me da ni para 21 días. Yo lo veo chungo, lo veo bastante chungo. Y luego un Nokia 6 2018, ahí hablamos de acabados metálicos, un teléfono más serio, el Nokia 7 Plus que realmente ya mejoraba incluso con los apartados de cámara y luego el Siroco que yo creo que visualmente es el que entra por los ojos con un acabado muy top, un teléfono además bastante compacto para lo que suele ser habitual, queda muy bien a la mano, con especificaciones también a muy alto nivel. Ojo con el Siroco, habrá que verlo más en profundidad, pero no da mala impresión, la verdad que a mí me gustó bastante. Muy bien, pues oye, si ha habido otras marcas que también han presentado muchos dispositivos, en este caso ha sido por ejemplo el fabricante ZTE, no hemos querido hacer unas primeras impresiones del Axon M porque lo vamos a recibir en breve para el análisis y creo que es mejor que hubiéramos sido un poco prudentes. Lo que sí que hemos hecho es otro terminal que siempre realizamos en el Moago Congress como es la familia Blade V de turno, ya estamos en la novena generación, se han saltado unos cluberos por el camino, terminal todo pantalla, han dado un giro de diseño, se parece bastante por la parte de atrás a un Honor, especificaciones de gama media, un precio que no llega a los 300 euros, otro terminal de gama media que creo que va a dar pelea y sobre todo porque en la capa de personalización es Stock y es ZTE, que esto es novedad. A mí la verdad que me gusta, lo que pasa es que sí que es verdad que estamos en ese rango de precio tan complicado donde hay que batallar con tantos smartphones, pero sí que es verdad que tiene argumentos para competir y veremos a ver dónde se sitúa, la verdad que los terminales ZTE yo creo que están haciendo un buen trabajo, se ve un buen dispositivo, a nivel de diseño creo que está también bastante bien, pero insisto, está en ese rango de precio complicado donde hay tortas por doquier y este año va a ser complicado. Sí, y otro que se va a tener que pelear precisamente en esa gama de precios es la gente de Alcatel, hemos tenido la oportunidad de probar el Alcatel 5 y el Alcatel 3X, que es una variante de la serie 3, lo mejor que tiene Alcatel en este caso es que ha cogido la serie 1, la serie 3, la serie 5, son teléfonos económicos pero a todos les ha dotado de toda pantalla, 18, 9 y creo que hay que valorarlo, tienen Face Cake, que es el típico desbloqueo por reconocimiento facial, que en teléfonos de 250€ y de 179€, hostia, está muy bien. Han adaptado como todas las tendencias, que están ahora un poco de moda, del diseño, del reconocimiento facial, de la pantalla, del formato, etcétera, y bueno, creo que eso está más que bien, ir un poco en la línea. Yo la verdad que no los he probado, no sé a ti cuál fue un poco el feeling general, pero lo que he visto por fuera a mí me ha gustado bastante. Bien, tienen buena pinta, luego algunos de ellos tienen una doble cámara en la parte frontal, el modelo 3X tiene una doble cámara en la parte trasera, jugando con el angular, no jugando tanto con el retrato, que no me parece mal porque está bien que hay algunos por lo menos que hagan algo diferente a lo que están haciendo el resto de fabricantes. Dentro de China, porque ojo, porque han venido bastantes fabricantes, lo que pasa es que hemos comentado al principio, no hemos llegado a todo, pero nos hemos centrado en un prototipo de la gente de Ulefón, un fabricante que nosotros hemos pedido probar en más de una ocasión, y hostia, se han sacado un poquito la chorra. Yo es de lo que más me ha gustado en este Mobile World Congress, te lo tengo que decir, la verdad que es un prototipo, evidentemente, no es un dispositivo final, pero bueno, estaban un poco las especificaciones que llevarán cuando aparezca al mercado, que además estrenaría el Helio P70, sería el terminal que estrenaría este procesador y sobre todo el diseño, la verdad que brutal, es el top pantalla de verdad, o sea, aquí sí que no hay medias tintas, no hay cosas raras, es espectacular, evidentemente no funcionaba muy bien, el software no estaba bien, petaba por todos lados, de hecho incluso estaba un poco roto por la parte trasera, pero por delante molaba infinito, o sea, yo ha sido una sorpresa positiva que me ha gustado ver en este Mobile World Congress, de hecho la china, cuando fui me conocí y me pidió una foto, como gato. ¿Y te hiciste una con ella tú? Sí, claro. Está guay, muy bien, es que así son... Como gatos lo dejo ahí. Está muy bien. Oye, por cierto, apunte, hemos hecho lo posible para conseguir el vídeo con la gente de Vivo, porque seguro que diréis, ah, habían sacado el Vivo Apex, somos conscientes. Vamos a intentar mover todos los hilos posibles para poder hacer el análisis de un terminal que tiene también una pinta... Espectacular. ...cojonuda. Xiaomi, ya lo habían presentado, Redmi Note 5 Pro, también estamos trabajando para que nos lo hagan llegar lo antes posible, un terminal todo pantalla con muchísimas similitudes al Redmi 5 Plus, incorporando una doble cámara y mejor hardware. Muy bien, costará alrededor de 250 pavos en España. Un Xiaomi más, ¿qué te vas a contar? Nosotros estábamos como un poco esperando, ¿no? Esta renovación del Mi Mix 2, pero parece que al final será el 27 de marzo, con lo cual tendremos que esperar un poquito, bueno, tampoco mucho, ¿eh? Porque está al final de este mes, pero ahí es donde veremos este nuevo Xiaomi, con lo cual finalmente no ha llegado el Mobile World Congress, que era otra de las expectativas, ¿no? Que al menos yo tenía, pues lo del Motorola que comentaba antes, que yo lo esperaba, también esperaba esta renovación de Xiaomi, bueno, hay pequeñas ausencias que me han... Sí, es una pena, y vamos a hablar precisamente de esta, de ausencias LG, o sea, ostras, todos esperamos la salida del G7, era un terminal muy esperado, un terminal que ya el G6 hizo un muy buen trabajo, ha bajado mucho de precio, pero era un terminal muy recomendable, nos tenemos que conformar con la actualización del V30, terminal que ya hemos analizado, un terminal tope de gama, sin ningún tipo de duda, con una S, la cual nos hace indicar que hay una actualización de software centrada por y para la inteligencia artificial, apoyando sobre todo a la cámara de fotos. No hay casi actualización de hardware, hay más memoria, más almacenamiento, lo demás se mantiene, y han retocado un poquito reconocimiento de escenas, modos de cámara en el apartado nocturno, me sabe bastante a poco. Pues tenemos que esperar, Carlos, porque la verdad que no nos queda otra, al menos quiero pensar que cuando aparezca este G7 no habrá un lapso de tiempo tan grande como hubo el año pasado, y al menos esto podría ser la parte positiva, por ser optimista, no por otra cosa, y luego comentar también los teléfonos de gama media que estuvimos viendo, K8, K10, K10 Plus, que a mí sinceramente me dejaron un poco un sin sabor, porque sí que es verdad que si bien son relativamente económicos, como que no acaban de adaptarse a lo que a día de hoy ofrecen teléfonos de ese precio. Sí, LG creo que hace un muy buen trabajo con la gama alta, te gustará más o menos, pero es un teléfono muy recomendable, es la gama media, les cuesta, sobre todo les cuesta porque hay competencia muy fuerte y no se acaban de, no sé, no creo que es muy bien el fin. Pero la de Xiaomi, claro, lo pones al lado y es que, no, es complicadillo. Es otro mundo. Y este es un poco el repaso que hemos querido hacer, y ahora vamos a contar dos detalles también que hacen referencia a la automoción, porque la tecnología en el Mobile World Congress asociada a los vehículos tiene una importancia mayúscula, hemos tenido la oportunidad de ir al fabricante español SEAT, no es la primera vez que ya les vamos a visitar en el Mobile World Congress, un modelo, un concept car que está centrado en el apartado de la seguridad, denominado Cristobal, que está muy bien, Alexa para sus vehículos y Shazam. Oye, esto me ha gustado bastante. Sí, y luego vimos también lo del SEAT ID, bueno, son innovaciones que yo creo que son muy interesantes, lo que hablamos de, no sé, algo tan simple como es Shazam, integrarlo dentro de la aplicación de SEAT, pero cuando estamos conduciendo simplemente pulsando un botón reconozca la canción, Alexa, que a pesar de que todavía no está en español, pero estará seguramente a final de 2018, pues tenerlo integrado en el coche, bueno, pues van dando paso adelante, y la verdad que es una de las cosas que me ha gustado también de este Model World Congress, poder probarlo y verlo en primera persona. Y como os decíamos, el segundo fabricante de automoción que visitamos es el fabricante alemán BMW, en el cual probamos el BMW Personal Copilot, probamos la versión autónoma y eléctrica del BMW i3, pero nos sentamos detrás, porque conducía solo. Sí, nivel de conducción autónoma a nivel 5, que es el mayor, es el nivel a través del cual no hace falta conductor y todos absolutamente autónomos. Nosotros llamamos el coche desde la aplicación y nos venía a recoger, subíamos y no nos poníamos el cinturón, no arrancaba, hacía. Es verdad que era una demo como muy... Muy guay. En un lugar muy acotado, pero la verdad que funcionó muy bien y es una experiencia, realmente estar probando ya el nivel 5 de conducción autónoma, que es el mayor de todos, y el que todos tenemos un poco de nuestra imaginación y que BMW sigue trabajando en eso. Sí, porque esto es sentarse y ponte a dormir, o ponte a trabajar, o ponte a ver una peli. O sea, está genial. Lástima, como dice, que era un circuito y únicamente dando vueltas. Me hubiera gustado ver un poquito, a ver cómo salvaba algún obstáculo y a ver qué pasaba, a ver si la gente de BMW quizá en un futuro nos lleva a algún sitio y lo probamos. Así que nada, este ha sido un poco el repaso que hemos querido haceros a las conclusiones de lo que ha sido el Moago Congress 2018, un mobile que ha estado muy bien, la organización ha sido fantástica, pero sí que nos vamos con un sabor de boca quizá que han faltado algunos terminales verdaderamente importantes. Espero que el año que viene no siga la tendencia, aunque desgraciadamente así parece, de que los fabricantes se moten el chiringuito por su cuenta. Así es, sea como fuere, bueno, las próximas semanas van a estar divertidas, porque lo que no hemos visto aquí lo vamos a ver en otro lado. De eso no cabe ninguna duda y vamos a tener las novedades de Huawei con su nuevo flagship, vamos a ver seguramente cosas de Xiaomi, LG seguramente nos presentará algún teléfono en poco tiempo, así que estén muy atentos al topes de gama porque evidentemente aquí, sea en el Moago Congress, en la China popular o en Dubái, vamos a estar viéndolo en primera persona. Pues muy bien, oye, nos encantaría que en los comentarios nos dijeras qué te ha parecido este Moago Congress y que nos dijeras cuál ha sido el producto que más te ha gustado y sobre todo el que menos. Así que nada, señores, nos vemos, que vaya bien. ¡Gracias!